El escritor Fernando González Martín ofrece al lector una recopilación de poemas y textos líricos de diversa índole, tal y como el título indica. La temática comprende desde poemas urbanos hasta fantasías, pasando por poemas hiperrealistas, románticos, visionarios, amorosos, intimistas y descriptivos. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com El escritor Fernando González Martín ofrece al lector una recopilación de poemas y textos líricos de diversa índole, tal y como el título indica.